¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Cuántas veces muchos de nosotros no empezamos a ver esto de los juegos de mesa con juegos que tenían en casa, cuando éramos peques o no teníamos tanta experiencia? Y que eran juegos básicos de cartas, como pueden ser la baraja francesa, la baraja española, el dominó, puede ser que también el cubilete. Y muchas veces a lo mejor no nos dejaban acercar mucho porque como eran juegos de azar y se podía apostar dinero, pues a lo mejor nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos nos decían, no hijo, no te acerques ahorita a eso. Pero, pues esos juegos tenían o tienen variantes, así por ejemplo, está la baraja española que es la clásica con, bueno, al menos por acá, es la clásica con la que se juega con Kian, pero también puedes jugar brisca, burro castigado, carrera de caballos, con esta baraja francesa. Puedes jugar póker, continental, también con Kian, o sea, solitario, o sea, y hay juegos y juegos y juegos para aventar para arriba, unos más con menos azar que otros y cosas así, pero la mayoría lleva implícito el azar. Y, pues tomando en cuenta eso, hay quienes ven un poquito más allá y sacan juegos bastante relacionados con ese, con esos. Como por ejemplo este, Poker Tiles. Es un juego que toma el concepto de una baraja de, para jugar poker y la mezcla con este, ¿qué les gusta? El Scrumble, el busca palabras, el palabras cruzadas. Y, pues, nos traen variantes que muchas veces pueden ser muy divertidas. Y, pues, tal vez porque nosotros, como les digo, empezamos viendo estos juegos en casa, pues nos llaman la atención. Esa es una. La otra, pues en sí son, si no fuera por el azar, que siempre, que está muy implícito en estos juegos, son juegos muy sencillos de jugar y aprender a jugar. En el poker, con que te aprendas, este, las manos, ya sabes jugar. La bronca viene después, el clásico, este, farolear con los demás para que no descubran tu jugada y cosas así. Que va implícito en el poker. O sea, muchas veces, si sabes, eres bueno faroleando, a lo mejor ganas la mano sin tener que, sin ser necesariamente el que tenga la jugada con más valor. Bueno, como les decía, y, pues, como hay muchas variantes, pues, hay quienes dicen, pues, vamos a sacar nuestra variante. Y, pues, así, por ejemplo, tenemos este. Poker Times. Game. Que en sí, lo único que hicieron fue poner una baraja, ¿sí? Aquí, acá atrás dice, 52 cartas de fichas, 52 cartas de fichas, lo que quiere decir que es una baraja completa. Desde el az hasta el rey. Y, pues, ¿qué quiere decir eso? Es como si tuvieras una baraja hecha, hecha miniatura. Ah, y también incluye, este, piezas con los comodines, los jokers. Y, pues, la calidad de las fichitas está muy bien. Este, tienes que... O sea, es un juego bastante sencillo. Caray, ¿tiene roto? No. Pensé que estaba roto, pero no. Estas son las instrucciones. Uh. Y ejemplos. Se incluye... Ah, este es un detalle bonito. Incluye... Miren, otra cosa. Estamos tan acostumbrados muchas veces a los juegos euros, que cuando nos vienen estas bolsitas selladas con calor, como que dices, vean, ¿qué les costaba poner una ciclo para sellarla? Pero, pues, así es esto. Ah, miren ya. Esto se pone así. Y, entonces, tiene unas portafichas. Lo curioso de esto es que, únicamente, al final de tu turno, debes tener cinco fichas en... en tu poder, en tu mano. Y aquí, bueno, está bonito, ¿no? Que vengan cosas sobraditas para... para que tu juego luzca más. Y como les decía, es una baraja hecha fichas, que incluye todo, todos los palos de la baraja, unos cuantos, este, jokers, o comodines, como les quieran decir. Cuatro... Cuatro portafichas. Sí, es lo que dice. Ah, y un detalle, que al final de cuentas se agradece. ¿Qué es esto? Ah, una bolsa para echar las fichas e irlas extrayendo de ahí. Y un tablero que yo pensé que sería sencillito, pero no. Es un tablero doble. Miren. Tipo casino. Cuenta con el valor de las jugadas en ambas orillas laterales. Y pues... lo necesario para jugar. Pero como les decía, al venir este... lo que es una baraja, pues incluso esto te lo puedes llevar con la pura bolsita, ¿no? Y en cualquier lado, o echarte unas partiditas de... de póker, jalas tus cinco fichas, o... si vas a jugar Texas Hall Hound, o todo eso, pues vas poniendo las que vas descubriendo, tus dos fichitas que robas, y conforme se vayan revelando, pues ya, ves que jugadas tienes. Y miren, muy portable, se puede volver esto. Aunque obviamente que también pueden llevar una baraja en el bolsillo, ¿verdad? Pero pues esta idea con las fichitas puede aplicar bien en un autobús. Ah, está... está bueno el contenido. Tal vez este juego no sea para aquellos a los que no les gusta el azar, obviamente, o que no les llama la atención de plano los juegos de baraja, como les decía, pero pues... Pues no se sabe, ¿verdad? O sea, ahorita decimos es que no me gusta y a lo mejor un día lo estemos jugando porque los demás lo estaban jugando, porque se necesitó, si se necesitó, no sé. Tal vez este... Alguien a quien conocimos le gusta mucho el juego y nos contagió un poco de ese entusiasmo y nos animamos a probarlo y al final sin darnos cuenta lo estamos jugando. Pero como les digo, a fin de cuentas son juegos muy, muy cargados de azar. Igual este Poker Tiles es este... ir sacando fichas e irlas poniendo y cuando ya no se... ya no hay jugadas para hacer pues se acaba el juego. Te van puntuando cada que formes algún grupo de fichas. Al final de tu turno si no jugaste ninguna ficha puedes cambiar cualquier número de fichas que tengas en tu mano por las que estén en el costalito. Si jugaste dos, tres fichas son las mismas fichas que vas a reponer para siempre terminar tu turno con cinco fichas en tu mano y ahí está explícito el azar. Un poco controlado porque igual vas viendo qué jugadas vas a poder realizar o cuáles jugadas simplemente vas a bloquear. Pero pues como les digo igual que en la vida misma se es azar. Y pues muchas veces no se ve bien ¿verdad? Pero igual que en esto espero que siempre tengan unos cuantos haces bajo la manga para todo. Cuídense mucho y nos vemos.